Uno de los servicios es el hospital. Para nosotros, en función de las denuncias que nosotros recibimos, y te voy a dar, eso por un lado, tenemos problemas en el ingreso del hospital, o sea, en la guardia del hospital, se estarían dando los mayores inconvenientes, se da el inconveniente con los turnos, que es la queja de los afiliados, en la parte de cardiología no hay holter para hacer el estudio, y las ecografías también son derivadas a otros servicios. Y básicamente el tema de los turnos. Una vez que el paciente ingresó, en general las estadísticas que nosotros tenemos, que las han hecho las empleadas nuestras que han ido afiliados por afiliados de PAMI, nosotros tenemos los datos estadísticos, en general es buena la atención, de la parte de la hotelería es buena la atención. Y tenemos denuncias por falta de elementos, como saben, una serie de cosas más. Y tenemos, con el sanatorio de Rivadavia, hay un mejoramiento en la atención de la salud, en general, es decir, en las prestaciones, en la atención del segundo nivel, en algunas especialidades que tenemos mal, han empezado a modificarse, están trabajando mejor. Hay un programa que es de redistribución de cápitas, tanto del sanatorio como del hospital, para ver cómo podemos hacer para, a pedido de la gente de Empalme Villa Constitución, de lograr que se puedan atender en Empalme Villa Constitución, con todos los estudios como corresponde. Y el problema básicamente que tiene el hospital, a mi criterio, es que lo que deberían hacer es poder separar las situaciones que tienen que ver lo que es el paciente hospitalario con el paciente jubilado. Ninguno de los dos pacientes debería esperar para ser atendido. No porque el de PAMI pague una cápita o una prestación por el sistema nuevo que han firmado ellos. Nadie tiene por qué ir a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana a pedir un turno. Eso no existe más. Eso es un maltrato con la gente. Y eso es lo que hay que empezar a discutir en Villa Constitución. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la salud? ¿Cuál va a ser el elemento de dignidad? Y si van a ir entendiendo los prestadores, ¿cuáles son los cambios que se han producido? Porque estas cosas no pasan más. Esto pasa acá. Si van a preguntar por qué, y será porque no saben gestionar. Doctor, ¿ustedes le han llegado una serie de denuncias que tienen recopiladas? Sí, por supuesto. Por supuesto, nosotros tenemos denuncias y tenemos derivado la denuncia como corresponde. Es decir, hay denuncias que son públicas, que han circulado por los medios de comunicación y han estado acá y nosotros las mandamos en ámbito jurídico. Y después nosotros implementamos un sistema que en cada uno de los box, cuando alguien viene a cambiarse de corredor, nosotros le damos una planilla para el alcaldes llenes y que nos informe cuál es el motivo por el cual se cambia, tanto de un servicio sanatorial como hospitalario. Y bueno, es decir, los cambios que se producen en su mayoría están dados por mala atención de los afiliados. Pero este tipo de cosas hay que entender que hay que empezar a discutirla. Y creo que me parece que todavía hay gente que no ha entendido eso. Se lo ve muy afectado, Susan, cuando habla justamente de los pacientes, ¿no? Y más, teniendo en cuenta de la tercera edad. Sí, me afecta y te voy a explicar por qué. Porque me tengo que callar la boca de montones de cosas. Por una cuestión de ética profesional, primero, porque soy jefe de una agencia que tiene 15.000 afiliados y me parece que habría que ser muy prudente cuando se habla, cuando se dicen cosas. Es decir, no solamente para mí, sino también para el otro. Es decir, uno debe tener bastante respeto en referencia a cosas cuando uno quiere hacer determinado tipo de cosas. Nosotros tenemos la tranquilidad de que acá nos sentamos con los centros de jubilados y los centros de jubilados son los que nos dan la información que corresponde. Por un lado, es decir, lo que yo digo está avalado por los centros de jubilados. Y por otro lado, también nos tomamos el trabajo de mandar empleados nuestros a hacer la recorrida por el servicio para que la gente nos diga, estando internada, cómo se siente y cómo está. Entonces, por eso sí me afecta. Para hacer todo esto me afecta y me afecta mucho. Guillermo Frías, lo que debe conocer, él es el presidente del SAMCO Villa Constitución. Él manifestó y hizo declaración en nuestros medios que quería salir justamente a los medios de comunicación para dar a conocer a la comunidad de que el PAMI estaba debiendo 90 días, 3 meses, del pago hacia el hospital. No tengo el gusto de haber hablado con el señor Frías, porque yo normalmente hablo con médicos. Este tipo de cosas yo las hablo con los médicos. Las cuestiones contables, el encargado del SAMCO tendría que ir a hablarlas a Rosario. Si tiene una deuda de 90 días, te diría que habría que averiguar con un médico para preguntarle cuántos días está debiendo una obra social a un médico. Normalmente tiene una cadena de pagos. No creo que los problemas que tenga el hospital sea porque el PAMI le debe 90 días. Me parece medio difícil todo eso. Yo tengo aquí elementos para demostrar que hace mucho tiempo que el hospital está con problemas y que no es precisamente por falta de pago. Independientemente de eso, y suponiendo de que sea como dice este señor, ¿cuál es el motivo por el cual no atienden a la gente? Este es un hospital público. Así que por lo tanto, si tiene obra social, ¿lo podremos derivar a otro lugar? Bueno, entonces que le hagan el cambio o que a la gente venga y le digan que hagan el cambio, nosotros cambiamos y no hay ningún tipo de problema. El tema del pago específicamente lo tendrán que hablar con la parte contable. Yo lo que sí sé es que el hospital después de muchos años hizo el cambio y pasó de cápita a cartera asignada. Que es una gran diferencia económica porque han perdido muchísimo dinero por una pésima administración, por un lado. Y por otro lado, sería importante que el hospital muestre a la comunidad, ya que el señor salió a la comunidad, a decirlo de PAMI, la auditoría contable, la auditoría contable que hizo la provincia hace, no sé si dos años, que tengo entendido que está en una escribanía. Así que sería importante aclarar esa situación. que nos digan cómo fue esa auditoría y qué encontró la auditoría. A mí me parece que sería excelente porque ahí se puede demostrar los dineros básicamente del instituto. nosotros no preguntamos cómo lo administran. Porque el objetivo de que el hospital sea prestador de PAMI fue y está dentro de un proyecto que no se supo manejar o no se supo en los últimos tiempos. Podría decirte que con la administración de Maximiliano Croni nosotros funcionábamos excelentemente lo mismo que con Karina Bota. Y si nunca tuvimos ningún inconveniente. Entonces, digamos, en el funcionamiento. Así que bueno, por lo tanto, le aconsejo a la gente del hospital que hablen con la parte contable con los que ellos hablan siempre y le van a decir si le están pagando bien, están pagando mal, no lo sé. A mí no me ha llegado ninguna notificación. Te voy a dar la respuesta que me dio un funcionario de la provincia cuando se sentó a hablar conmigo del tema del hospital. Que no le costaba. O sea que, este... Con esto me parece que te resumo todo. Gracias.